¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video aquí en Lecturalia. El día de hoy había estado esperando realmente por hacer esta reseña, que es la primera parte de una serie de dos videos que voy a estar haciendo sobre la saga de Diario de Vampiros, o más bien conocida como The Vampire Diaries. ¡Hola! Y vamos a comenzar hablando de los primeros tres libros, que son a mi parecer los mejores de esta saga, que es de siete libros. Los primeros tres libros nos dan la historia de Elena Hilbert, una chica que está en una secundaria en First Church y pues de repente una vez llega un hombre muy misterioso, un compañero suyo, a la escuela que es nuevo, que se llama Stefan Salvatore y a ella le parece muy curioso y también sobre todo muy guapo, así que decide conquistarlo. Pero algo muy curioso sobre Stefan que él parece no rendirse a sus encantos como la mayoría de los hombres y es lo que ella es Elena Hilbert. Entonces ella decide investigar más a fondo en este asunto y poco a poco pues va conociendo a Stefan y descubre el secreto de Stefan. El hecho de que él es un vampiro. Y pues contrario a lo que muchos creerían, ella no se asusta ni nada por el estilo, sino que esto por el contrario le hace que se enamore más de él de alguna forma perversa. Bueno, ahora ¿quién es Lauren Kate? Pues Lauren Kate es la escritura de estos fantásticos libros, y digo fantásticos no porque sean fantásticos en sí, sino que están escritos por pura fantasía. Vamos a hablar sobre los tres personajes más importantes de esta trilogía, que serían Stefan Salvatore, Elena Hilbert y Damon Salvatore, que conforman el triángulo amoroso de The Vampire Diaries. Pues lo más importante a notar aquí es que Damon y Stefan son hermanos, y pues los dos van a competir por el amor de Elena, aunque esté un poquito injusta la batalla. De alguna manera podría decirse que Stefan es una especie de esos vampiros buenos, que solo se hacían suceder a través de la sangre de los animales, y por lo mismo es que él es un poco más débil en ese sentido, mientras que su hermano pues él no se conforma con solamente beber de la sangre de los animales, y que ataca a los humanos para volverse más fuerte. Y pues bien, hablemos sobre Matt, sobre Bonnie, sobre Meredith y sobre los otros personajes que aparecen aquí, que no se ven envueltos en la historia, sino por causa de Elena. Pues son amigos de Elena en la secundaria y le ayudan a ella a desvelar muchos de los secretos que están por venir. Son personajes muy característicos. Al principio Elena era novia de Matt, Matt es como el chico popular de la preparatoria de Felschurch, pero ella corta con él porque está enamorada de Stefan, y pues Stefan y Matt tienen unos pequeños problemas. En realidad no es como un triángulo amoroso, sino que pareciera como que todo el mundo estuviera empecinado en ganarse el corazón de Elena, se los prometo. Y sus amigas que son tan fieles, tan bellas, tan buenas, Bonnie y Meredith, que están siempre con ella, que nunca la dejan, a pesar de que ella está tan obsesionada con obtener algo que le parece tan imposible. Y pues bien, este es un triángulo amoroso complicado, ya dije que es un poco injusto, en el sentido de que Damon en ningún momento tiene ninguna posibilidad con Elena, por el sencillo hecho de que ella simplemente está enamorada de Stefan Salvatore. Y me parece que la autora es como que trata de meterlo todo el tiempo, y sabe que no es posible, o sea, es como el triángulo amoroso de Crepúsculo. Básicamente no es un triángulo amoroso, sino que está la protagonista enamorada del protagonista, y simplemente hay un tercero que quiere acabar con esa felicidad, incluso aunque este tercero sea el hermano del protagonista. Entonces es un triángulo amoroso complicado, pero también es muy bueno, en el sentido de que hay cosas que te dejan pensando. Personalmente me parece que esta es una de las historias más creepy que he leído. Hay ciertos aspectos de las novelas que ciertamente te ponen los pelos de punta. Las historias que ocurren, cómo ocurren, el hecho de que sean vampiros, y muchas otras cosas más. Realmente voy a reconocer que es la primera historia de vampiros que he leído, y ciertamente me ha dejado mucho que desear. No es que no me hayan gustado, pero siento que no es como de lo mejor que hay en literatura. Únicamente leí porque yo tenía curiosidad de saber cómo era todo esto de los vampiros, y porque tenía que dar mi opinión al respecto en este canal. No es como la mejor saga, o no es como lo mejor que hay, pero en realidad me gusta, o sea, es entretenido. Es como cuando vas a ver una película graciosa y te entretiene, pues estos libros son más o menos así, te hace que tú los leas rápidamente, en un momento te pierdes, la historia va fluida, todo está muy bien, la verdad que sabe escribir muy bien. Eso es básicamente lo que opino sobre la primera trilogía de The Vampire Diaries, que hubiera acabado ahí de no ser porque los fans querían más, y pues Lauren Kettio más, y de eso vamos a hablar en el siguiente video, de los últimos cuatro libros. Si no está mal, es una saga sobre Daemon. En esta saga conocemos un poquito más sobre Daemon, y así. Y esto es todo por el video del día de hoy, mis queridos amigos, y nos vemos en un nuevo video acá en Lecturalia. ¡Adiós!